Gracias por continuar con nosotros, le saluda Javier Bravo ya retomando la transmisión en el lugar de Arnoldo Cuellar y está conmigo Carlos María Flores, gracias Carlos María, director del Instituto Cultural de León. Un gusto estar aquí contigo Javier. Al gusto de nosotros que nos acompañes, pero sobre todo con el anuncio ya oficial, digamos, ya en Zona Franca hemos estado platicando con algunos escritores que participaron en la Feria Nacional del Libro, pero ya de manera, digamos, oficial, nos das ya luz verde y nos das un poco más de luz de qué es lo que tendrá esta edición, importante sin duda, un evento que prácticamente monopoliza los esfuerzos del Instituto. Claro, sí, tan es así que nos vamos todos con oficinas y todo para la Feria Nacional. Se trasladan. Nos trasladamos para allá porque es el evento más importante, más grande, más importante del Instituto y bueno, sin duda, la responsabilidad que es tener el proyecto editorial más importante del Bajío y uno de los más importantes del país, pues requiere toda la atención y ahí estaremos ya a partir de hoy ahí con las oficinas puestas y desde mañana con todo en la final. Sí, y bueno, es un ejemplo que ya van tomando en otros municipios, que yo creo que es la parte importante porque aparte de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, que ya se tenía tiempo, que tiene un esfuerzo muy particular, en Irapuato ya están replicando también un esfuerzo similar y creo que eso es parte de la función social que tiene desde el Instituto. Claro, impactar de manera positiva a todos aquellos que quieran generar proyectos en torno a la cuestión literaria porque además es un pretexto único para la convivencia, para el compartir ideas, debatir ideas. Es una feria que nosotros nos hemos ocupado en que sea lo más incluyente posible en todos los sentidos. Entonces, bueno, puedes encontrar una gran cantidad y diversidad de textos, más de 350 editoriales ya por más del doble que teníamos hace tres años. Entonces, son esfuerzos que nos van haciendo una feria mucho más plural y con mayor novedad literaria y bueno, pues tenemos unas grandes plumas para avalar esto que te estoy comentando. Pues cuéntanos, vamos al medio del asunto. ¿Cuáles plumas estaremos viendo en la Feria del Libro? Mira, tenemos una cantidad importante de presentaciones editoriales. Yo los invito a todos a que chequen fenal.mx. Ahí pueden tener todo el programa completito, generar sus actividades y tal y que descarguen la aplicación en iOS y Android. Ya está lista para que la bajen y puedan armar toda su tarde, su visita a la FENAL. Y ciertamente hay algunos imperdibles que tenemos este año, como lo es Irving Welch, que va a estar con nosotros el 2 de mayo a las 6 de la tarde. No se lo puedan perder. Es una... Muy importante. Muy, muy importante. Y por primera vez estoy, por lo menos en muchos años, tenemos tres premios Alfaguara. Eso es algo también... Excelente. No, es que yo creo que es de los premios que tienen más vanguardia en literatura iberoamericana. Sí, sí, sí. Tenemos a José Ovejero, a Eduardo Sacheri y a Javier Velasco, que repite por segundo año. José Ovejero va a estar el 1 de mayo a las 1 de la tarde. Ahí va a estar con nosotros para que lo chequen. Y es uno de los imperdibles también. Nos va a presentar Mundo Extraño, que es su obra más reciente. Va a estar Sabina Bergman, dramaturga también mexicana, el 1 de mayo a las 6 de la tarde. Sacheri, que es argentino, que te comentaba ahorita, el 3 de mayo a las 6 de la tarde. Y para los pamboleros de la ciudad, Roberto Gómez Junco. No tanto hablando de fútbol, pero siempre es un gusto poder tener analistas de este tipo hablando... Aparte, del mundo del fútbol, creo que de los más letrados que tenemos en México. Y sin duda, bueno, tiene un bagaje cultural importante. Él rescata el trabajo de su abuelo Celedonio Junco de la Vega y va a presentar el Ilustre Pigmeo. Entonces, va a ser una charla muy interesante. Por ahí tiene un invitado especial él que tiene que ver mucho con la ciudad. Entonces, va a estar muy, muy interesante. Regresa Trino, que desde 2015 no estaba con nosotros. Va a estar el 28 de abril. Bueno, y Luis Pecetti, para los que crecimos con la final, lo recordamos con mucho cariño. Este músico, escritor argentino, el 30 de abril tenía que ser para conmemorar el tema de los niños. Alberto Villarreal, el 1 de mayo. Va a estar también con nosotros Alejandro Rosas y Julio Patán, el 6 de mayo a la 1 de la tarde. Alejandro Rosas, historiador, importante también. Sí, sí, cómo no. Bueno, Javier Velasco va a estar con nosotros el 5 de mayo a las 12 horas. Javier Velasco, que nos va a presentar entrega insensata. Bueno, pues es su última producción y siempre es un gusto tenerlo. Hay para todos los gustos. Va a estar Tania Karam, que también estuvo con nosotros en 2015, que tiene esta cuestión de los ángeles y los arcángeles. Va a estar presentando su libro Tiempo de Arcángeles. Ella es una persona muy linda con todos sus fans. Les dedica mucho tiempo y se vuelve una experiencia muy, muy enriquecedora para toda la gente que busca un espacio con ella. Y Javier Velasco también se está horas con todos sus fans. Sí, sí, sí. Es muy afable Javier Velasco. Desde que lo premiaron, ¿fue Diablo Guardián? Sí, Diablo Guardián. Con el que recibió el premio Alfaguara. Diablo Guardián, creo que es por ahí de 2002 o algo así. Sí, sí, sí. Se puso muy de moda. Se puso muy de moda, pero es una pluma de las más representativas. Sí. Es muy joven todavía en las letras mexicanas, pero fíjate, está él, está José Ovejero, Eduardo Sacheri. No, es una programación muy, muy rica. Excelente cartel. Y, bueno, pues Irving Wells con una talla internacional junto con José Ovejero, que son representantes del viejo continente con una calidad, pues, indudable, ¿no? Irving Wells. Nosotros recordamos Transpotting por ahí del 93, vimos los que en aquella época éramos jóvenes, vimos la película y el libro, nos lo echamos y, bueno, pues, este, luego siguió Porno y Scarboys. Entonces, es relacionadas con el mismo tema, publicadas en 2002 y 2012. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que van afinando y perfilando el porqué de esta rica programación que tenemos para todos los leoneses y nuestros visitantes, ¿no? Literatura de mucha vanguardia, yo repetiría, ¿no? Sí. Es un cartel, finalmente, de escritores que tienen un estilo, digamos, ya de nuestros tiempos, ya que conectan un poco más con el público joven, ¿no? Es correcto. Bien, son escritores que, como tú señalas, con una vanguardia importante. Son plumas exitosas, galardonadas para todos los públicos. Tenemos un fuerte impacto en lo infantil y juvenil. Vamos a tener mañana, que es la inauguración, vamos a dar el premio al compromiso con las letras de Antonio Malpica, que tiene un importante servo literario en su pluma para los niños y jóvenes. Entonces, es muy enriquecedor empezar a apuntalar este tipo de escritores para que nos refuercen lo que nosotros queremos, que es la vocación infantil y juvenil y la generación en todo un año literario de amantes de la lectura, ¿no? Excelente. No, pues, la verdad, muy recomendable. Yo creo que, especialmente, la recomendación que yo haría es precisamente para ese público joven, por la conexión que pueden encontrar con varios de estos escritores. Entonces, Trino, que yo creo que sigue siendo vanguardia, digo, desde los años 90, él venía siendo ya prácticamente el top en lo que es el cartón, pero también su obra literaria la ha sabido muy bien, ¿no?, concatenar. Pues es que tiene un... es el cartón, la ilustración, es la parte literaria, es el sentido del humor, su capacidad de reflexión, su capacidad de análisis ante las situaciones actuales del mundo y de nuestro México. Entonces, es muy puntual y es por eso que tiene tantos seguidores, ¿no?, porque reúne todas estas cuestiones y lo hace de manera impecable. Pues yo diría, finalmente, es un cartel pertinente y oportuno para los tiempos que estamos viviendo pre-electorales, pre-al proceso electoral, porque son lecturas que yo creo, no sé qué piensas tú, ayudan precisamente a ese dote de reflexión de la sociedad actual. Muchas de sus obras son muy actuales y yo creo que su modo de ver la vida y las conversaciones que estarán estableciendo en sus presentaciones, irremediablemente yo creo que van a tocar la situación y la circunstancia que atraviesa el país. Sí, sin duda, digo, y por los tiempos que vivimos seguramente eso ocurrirá, pero bueno, es por eso que hay tanta pluralidad, ¿no?, para que se puedan escuchar las más voces posibles de los más ámbitos que podamos tener referencia y pues estamos muy contentos con el cartel que hemos armado para esta FENAL. Sabemos que siempre habrá más por hacer y estamos trabajando ya desde ahorita para todo lo que viene, ¿no? Perfecto. Recuérdanos dónde pueden revisar la cartelera. FENAL.mx, ahí está, la página está súper amigable, además ahí pueden consultar poco más de 2,500 libros que van a estar, títulos que van a estar en la FENAL, los pueden ubicar casi casi hasta en el stand donde van a estar, ¿no? Excelente. Bueno, no, sin el casi casi, en el stand. Digo bien. Y en la estantería casi casi, ¿no? En el stand sí lo van a poder saber y, bueno, pues viene toda la información de los escritores, de todos los eventos artísticos, porque, bueno, recordamos que esta es la gran fiesta de la palabra, pero la palabra incluye a todas las artes y en este tema de leer construye, donde hemos soportado este eje central en temas como la memoria, la ciudadanía, la conciencia, el arte, la imaginación, pues todos estos ejes son los que hacen la derrama de la propuesta editorial, de la propuesta artística, de la propuesta de talleres que tenemos en la FENAL, ¿no? Va a pasar 10 días de literatura, arte y cultura y de diversión, porque se la van a pasar increíble en la feria de 9 a 9, llegas y te estás ahí todo el día. ¿Qué es una de las innovaciones, no? La aplicación ya tenemos con esta desde tres años. Tres años. Tres años. ¿Han subido las descargas? Han subido las descargas, han subido, hemos mejorado la amabilidad de la aplicación. Este es el tercer año que tenemos la aplicación y, bueno, pues estamos muy contentos de poder también con esta parte de la imaginación, que es la base de la creatividad y la innovación, con imaginación poder tener estos productos para que los leoneses y los visitantes pues armen toda una estrategia de esparcimiento, de ocio perfectamente bien empleado en nuestra feria de libros, ¿no? Digo nuestra porque es de los leoneses. De todos. Sí. Pues voy a descargarla porque la única cosa que me pasa a mí cuando voy a la feria de libros es que me pierdo entre tanto título y a veces terminas más abrumado. No, pues te va a servir mucho, ya lo verás. Perfecto. Te agradezco mucho, Carlos María. Un gusto como siempre. Saludos a todos y los veo mañana a las 6 de la tarde después de la inauguración pinchando discos Rubén Albarrán para terminar de amenizar una jornada que tengo la certeza que será exitosa. Mañana la inauguración es a las 6, pero estamos desde las 12. Mañana es órgano colegiado en las escuelas para que lleven a sus niños, se den una vuelta desde las 12 del día hasta abierto, hasta las 9 de la noche. Todos los demás días de 9 a 9. Excelente. Ahí tienen el recado, tienen el mensaje. Visiten la feria de libros. Aprovechen estas innovaciones. Yo, la verdad, ahorita lo que me abruma es mi falta de tiempo para ir a todos los lugares, pero sin duda es una cita importante durante esta temporada. Muchísimas gracias, Carlos María. Un gusto. Vamos a mensajes. Regresamos.